Hola family, el día de hoy por primera vez vamos a estar visitando una tienda en MLC Hay muchos que me habían preguntado por qué en el canal yo no tenía un video de este tipo Y es simplemente porque no tenía el dinero en estos momentos hasta el día de hoy Para ir y comprar en esas tiendas y también informarle a ustedes que venden ahí Hay muchísimos videos de estas tiendas pero ustedes me decían que lo querían ver en este canal Y pues yo estoy aquí complaciéndolo Y esto es gracias a un suscriptor muy importante aquí de la family Que el día de hoy me ha hecho este regalo y me ha invitado a esta tienda Y para poder mostrarles a ustedes todo lo que están vendiendo ahí El día de hoy vamos a ir a Bollero y Camagüey Y pues este regalo, este video, este día es gracias a Rolando Díaz Que estoy inmensamente agradecida por estar apoyando tanto este canal Y por regalarme esto que para muchos a lo mejor es algo normal Ir a un supermercado y comprar, para mí no Yo llevo más de dos años sin ir a una tienda, sin coger un carrito Sin echar nada adentro, sin poder escoger lo que voy a comprar Entonces yo estoy súper emocionada, súper contenta y súper agradecida contigo Por este regalo que me has hecho el día de hoy Así que sin más muelas no me demoro más ¡Empecemos! Después de esperar una hora y veinte minutos en la parada por la guagua No llego nunca, cogí la A13 y me dejó aquí en el naranjito Entonces ya me tengo que ir caminando Porque si no, nunca voy a llegar a... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aee! ¡Aaaah! ¡Aee! Ya estamos aquí, pensé que había mucha más gente y la cola está caminando bastante rápida Antes de entrar a la tienda quiero aclarar que el salario mínimo en Cuba ahora mismo son de $2.100 Y como pensión al jubilado le pagan $1.528 en moneda nacional Como a nosotros no nos pagan en dólares y esta tienda es en dólares pues nosotros tenemos que comprar el dólar en la calle a $75 que está ahora mismo Entonces el equivalente en dólares sería $28 y a los jubilados como pensión son $20 al mes Si ven algo de $5 tal vez para ustedes es bastante barato, para nosotros es bien caro Ya que un salario mínimo es menos de $30 al mes Con lo primero que me encuentro es este café turquino que cuesta $7 Café Guantanamera en granos cuesta $7 y trae 500 gramos Ay no, Dios mío, miren eso está lleno de cucarachitas pequeñas Esto pasa en sus países, yo pensaba que iba a entrar aquí con un poco más de calidad Pero que va, ay que asco Infusión de manzanilla y cuesta $3.56 Esta es base para panar y sale en $3.64 Galletas navideñas que están buenísimas ahora para fin de año cuestan $3.75 Estantes vacíos, pocas ofertas Flan con fructosa y su precio $4.60 Esto dice ahí que es refresco y sale en $24.84 Carísimo Otro tipo de café es caracolillo en granos y cuesta $3.20 Café El Arriero que de este sí voy a comprar uno y me sale en $3.10 Este paquete que está bastante grande, café cubita en granos y me cuesta $14.45 Lata de pera en amíbal sale en $2.85 Yo fanática los garbanzos, estos son hervidos al natural y cuestan $2.16 Estos juguitos de guayaba cada uno me sale en $0.80 También hay lentejas por $2.24 Esta lata de frijol blanco gigante cuesta $18.16 Y esta de frijol pinto al natural es más cara, cuesta $20.20 También hay aceitunas negras sin hueso que cuesta $1.00 Y estas aceitunas aliñadas que salen en $1.28 Esta bolsita de atún aceite de girasol sale en $11.28 Estas son frutas en lata y cuestan $2.40 Esta de mermelada de melocotón que sale en $2.20 Estas son lentejas y salen en $2.52 Esto es pasta alimenticia, es lasaña Como la parte así de fuera hay que echarle el jamón, el queso, todas esas cosas No lo trae, nada más es la pasta como tal y sale en $3.15 Aquí también muchos espacios vacíos Estos son espaguetis que cuestan $3.56 Este saco de garbanzo que cuesta $24.24 También hay sal fina que cuesta $1.60 Mientras que la sal gruesa me sale en $1.68 Lo más caro de la tienda aquí son las galletas rellenas de vainilla Que salen en $7.44 Todo el mundo está aquí hablando de este precio Este pomo grande de ketchup sale en $18.35 Sirope de caramelo que cuesta $5.48 Esta mayonesa casera que cuesta $2 Esta es con cheetah, trozos de frutabomba en amíbal y cuesta $6 También está esta oferta de mayonesa es un pomo más grande y cuesta $5 También venden pasta de tomate con albacán que cuesta $2.76 Esta otra es salsa de tomate y cuesta $2.60 Y esta también salsa de tomate para pizza por $1.52 Este ketchup nos sale en $2.30 Estos paquetes de fideos salen en $1.15 Voy a comprar dos porque para sopa la verdad que salen muy buenos Este ketchup que también sirven para las papas fritas Este nos cuesta $3.40 Estas botellitas de limón y de naranja me cuestan $0.80 Este refresco de Coca-Cola que es la botellita Este me cuesta $1.00 Quiero saber en sus países cuánto cuestan estas cosas La cerveza a $1.60 La bebida energizante me sale en $2.10 Esta es Red Bull y por allá ahorita vi también Tigón Estas son las latigas de Coca-Cola pero ahora mismo no tienen puesto el precio Esta es salsa de tomate con albaca y cuesta $3.60 Y esto carísimo que cuesta $52.32 Es salsa guacamole Todos los mexicanos o todos los que consuman esto por favor díganme cuánto vale esto en sus países Tenemos whisky chivarregal que cuesta $57.44 Y este es de valentine que cuesta $28.76 Estas salchichas traen $20 el paquete y cuesta $14.32 Esta es la carne que hay y cuesta $19.10 Estas judías verdes cuestan $8.75 Estos espárragos verdes cuestan $9.64 La frutabomba por $2.55 Este paquete de hamburguesa trae $4 y cuesta $2.40 Aquí en la parte de aseo tengo este shampoo que es de protección y de color que me sale en $4.80 También hay culeros que cuestan $10.30 el paquete El shampoo de sábila que este es súper recomendado cuesta $7.50 También hay tinte que sale en $3.40 El detergente líquido cuesta $3.45 Este paquete que trae 4 jabones sale en $5.95 Estos son tampones Esta es la medida regular que cuesta $6.64 y trae $10 Cada paquetito de estos de detergente me cuestan $0.88 Esta también es conchita, es barra de guayaba y cuesta $1 Que si te vas, te vas, te vas Que si te vas, te vas, te vas Tú me vas a echar de menos Yo sé que me extrañarás Que si te vas, te vas, te vas Que si te vas, te vas, te vas Nadie va a quererte tanto Y yo sé que volverás La cuenta total fue de $3.255 Caballeros, estoy ahorrando para ver si más adelante puedo ir a otra tienda Y ver las ofertas que hay Quiero ver si puedo comprar otro tipo de shampoo Conseguir pollo Y conseguir diferentes cosas Por eso ahorré un poquitico Para poder ir y ver lo que ofertan en otras tiendas Family, acabo de salir ya de la tienda Y quedé súper emocionada en dos partes Una, una porque bueno Ustedes saben que hace dos años no venía y no compraba Pero lo otro es que casi no había ofertas Entonces quiero planear otro video Otro día Entre el 6 y el 70 que me han dicho Que venden muchísimas cosas O bueno, voy a averiguar lo que es la cola Ya saben, es inmensa Aquí yo no tuve que hacer prácticamente cola Nada más llegué y entré En las horas sí tengo que hacer cola Pero lo que me han dicho es que hay muchísimas más ofertas Entonces por ahí abajo por los comentarios Ustedes me dicen Qué opinan si quieren Un momento Para que me puedan oír Si quieren que yo vaya a esas tiendas Y les grabe un poquitico más A mi forma, a mi manera Y les diga qué tal están los precios En esta les recomiendo venir Porque no hay cola Pero no les recomiendo venir Porque casi no hay ofertas Pero bueno, al final ya Ustedes saquen sus propias conclusiones Y a ustedes por ahí abajo En los comentarios Me dirán Qué piensan de este tipo de videos Y qué piensan De esta tienda en particular En Bollero Y Camagüey Por el día de hoy me despido Gracias a todos por acompañarme Y gracias a todos Por tanto apoyo Que siempre me dan Por ahí abajo Pueden seguir comentando Pueden dar like Pueden compartirlo Se pueden suscribir Que ustedes saben Que eso me ayuda muchísimo Ahora sí Chirrin Chirran Nos vemos muy prontito Chirrin Chirran Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Esa niña debe ser famosa No, 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 no Aún no M cohésARA Nada No